El presidente municipal dio... Para que veas que la revolución le hace justicia a gente como tú. Mr. Robert, do you think that democracy is the solution for countries like Mexico? No, 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 we Americans also like dictatorships like yours. ¿Qué dijo, doctor? Dice que los Estados Unidos creen que somos una dictadura. La dictadura perfecta. No, 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 perdónenme. Pero para eso hicimos una revolución. En este país el voto se respeta. No es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. Igual que los demás. Nada más llegandito y ya quieres un mordida. Recuerda que en este país el que no tranza, no avanza. Para pagar tus impuestos no tienes, pero ¿qué tal para esto, eh? Órale, cáigase. Ándale, hombre, tómala. Si alguien te amenaza con un machete, le sacas la pistola y vas a ver como nadie se te pone el brinco. Oye, ya te he visto, mamá. ¡Ay! ¡Ay, Oswald! ¡Ay! Amigo, take it easy. No me hables en inglés, hijo de la chingada. Así pinche gringo, se acabó la deuda externa. Si sigues así no solamente vas a llegar a la diputada. Seguramente mucho más. Honorable Congreso de la Unión. A partir de hoy se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales pasando de seis a doce, no, a veinte años. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe.